Ten cuidado, los enmascarados no son de fiar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Aquí lo tenemos... Pues nada, vamos a hacer lo mismo. nada de cubrirnos, cuidado con la patada esa, si podemos pasarnos por bajo, pues divinamente mira, mira, hay un golpe, toma mira, le da mucho antes ahí está, la peña está, pero vamos, enloquecida con lo que está habiendo en esta especie de coliseo, vienen a ver sangre y venga, le da igual quien gane, es que, vale me he cargado mucho antes, veis, es que darle a un huevo a este cabrón, en darse la vuelta me cago en la puta cubrimos bien joder venga ya, hombre lo levantamos, madre mía, con una mano hemos levantado a un tío que pesa tres veces lo que nosotros sin ningún tipo de esfuerzo, y además con la mano mala, sabes pues nada, aquí mira, ahí parece que hay un tío que se ha puesto un vistazo como de león o algo, ahí ese de la derecha bueno, siguiente rival ahora nos toca contra Jurane, me parece que se llama, es una tía con orejas de punta y una lanza aquí está no sé cuántos combates son, son unos diez o así, me parece no recuerdo no, en esta tía te tira un hada que te hace que la dirección del mando vaya al revés así que vamos a esperar, a ver si no la dejamos ni levantarse me cago en su puta madre bueno, no pasa nada porque si ella me da uno y yo le doy cuatro está bastante bien está ya tenemos eliminada vamos a por el siguiente combate bueno, este en este escenario decir que las columnas estas del escenario de la parte de adelante pues tapan los números me cago en la hoja, me queda muy atras ahora me ha tirado la mierda esa voy al revés si 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 llama si llama si 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 bueno pues ha habido ahí una pequeña interrupción pero bueno, si es que como este combate es tan sencillo pues 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 nada me lo he podido pasar sin problemas, sin problemas siguiente combate este es uno de los combates de físicos osea, esta tía que viene ahora la una es una hija de la gran puta que que con sus patas vamos, es que y te quita un mogollazo de energía así que vamos a intentar a ver, tirarla a la primera bien, 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 bien salta aquí no, 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 no hija de puta mierda, mierda es que no te da no te da tiempo ella salta y es que no te da tiempo a darte la vuelta nada no, le da mucho antes pfff vamos se puede ser más hija de puta y si la consigues consigues que no se levante pero es que, claro mierda me cago en su puta madre empieza a hacerte también el puto barrido ese mirar todo lo que me ha quitado la hija de puta de dos hostias en la madre vamos ufff conseguimos por lo menos igualar vamos ahora a ver los dos combates más difíciles son este mirar de un golpe lo que me ha quitado mierda mierda me estaba cubriendo hija de puta me fallo ahora ufff bien, 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 bien bien, bien estupendo nos queda un combate que también va a ser muy complicado muy complicado no es el siguiente aquí la dejamos a esta vamos sangre verde ahí está bueno este tampoco es complicado no podemos agachar y cuando hace eso pues se queda totalmente vendido lo cogemos a tomar por culo toma 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 jeroma mastías de goma que son palatos ¿sabes lo que te quiero decir? toma ahí está hijo de puta mira todo lo que me ha quitado vale vamos a cerrarle no vamos a atacar eso y luego cogerlo vamos a cogerlo vamos a cogerlo bien nos queda yo creo una o dos veces más a lo mejor cogemos toma 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 vale primer combate ganado pero es que ahora de una hostia o de dos es que te quitan más de la mina de la barra y y nada no se puede hacer nada toma toma pero si me he cubierto hijo de puta tío venga ya hombre joder hijo de puta tío ven aquí mierda venga ya por favor me mata como puede ser que que no haya esperamos miralo miralo hijo de puta esperamos venga ya a ver si no me ha dado venga ya a ver si no me ha dado venga ya a ver si no me ha dado bien vale nos quitamos de aquí rápido nos cogemos siempre muriéndonos otra vez muy bien vale mierda 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 joder me ha dado la puta ahora suena el teléfono ahora no hay nadie que lo coja bueno vamos a a los siguientes combates que creo que es el decisivo contra esta tía y mageo venga vamos a intentar saltar hacia ella y ahora no hay que dejarla levantarse fijaros todas las veces que le voy a dar y no le quito nada de energía mira mira ahora si le estoy quitando mira ahora si le estoy quitando mira ahora va a ganar por tiempo vamos bien perfecto no nos ha tocado esta es hija de puta tope esta no es normal a ver termina así venga por ella ya va ya va esta buen dios me pudo es que no le quitan nada de energía cubra aquí vale vale por ella directamente nos levante mirar que no le baja la energía no se si es solo en este lado volvamos mierda bueno le ganamos por tiempo no nos dan puntos de nada ni de energía ni nada bueno siguiente combate contra gildos este puede dar eh algo de diversión a ver si me sale a ver si sale coger eh mierda me estoy cubriendo hijo de puta mierda me va a matar pero pero abrimos ahora si vamos para atrás ahora esta es la diversión que le decía ahora le vamos a estar aquí dando saltos hasta que salga del tiempo y el no va a hacer nada yo tampoco solo vamos a saltar y le vamos a ganar por tiempo porque no se se guía de ahí quieto ahí está el salto es roto también osea aquí se ve pues que 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 se ve que no esta terminado aquí hay que llévese miralo que tío jajaja jajaja pues nada aquí vamos a estar dando saltos a ver quién salta más él va más rápido que nosotros a la hora de saltar si os lo dais cuenta ahí está este es el combate más épico que que vamos a poder ver jajaja yo vamos la primera vez que me pasó esto me puse a saltar con él y va casi me veo de la risa miradlo ahí está y no nos toca no nos toca no nos toca y tiempo bueno vamos al segundo combate ahora si por ejemplo si que nos ha dado tiempo osea no se por qué lo que antes no ha hecho ahora si me cubro abajo mierda ahora no podemos hacer eso ahora no se como vamos ahora si a ver si se puede a saltar ahora ya está tenemos más energía que él y ya está lo pasamos a dar saltitos y venga la primera vez que no me ha salido porque no se se ha portado bastante hijo de puta empiezo a hacer ahí el barrido este bueno a decir que este es el el penúltimo personaje y ahora vamos a tener la lucha la lucha espejo contra nosotros mismos que será el último combate que esperemos que me vaya bien porque el retruzzen también me parece complicadete y nada aquí seguimos saltando ya quedan 15 segundos luego no se si contaré los botes o como está la historia ahí está y bueno combate terminado tengo apagado y nada llegamos al último combate estos ya están llorando están vamos y retruzzen la cubrimos lo podemos tirar perfecto vomita y sangre joder me cago en la puta me jodas venga nos ponen por delante va venga ya por favor bien le ganamos el primer combate vamos al segundo nos ponemos nos ponemos hostia ahí está lo buscamos perfecto una buena hostia mierda ahora mierda cabrón mierda me cago en la puta me vomita en la boca me vomita en la boca joder lo tiramos perfecto muere mierda me voy de aquí echando hostias me voy de aquí echando hostias me voy y ahí está acabamos con él y con esto nos acabamos este juego este blandia dammit dammit dam ahí parece que está como hecho un zombie y aquí pues la chica nos va a animar dándonos ahí unos besitos o lo que sea porque no sé estamos hechos polvo nos hemos sacrificado no sé lo que pone realmente pero vamos y esa calavera no sé qué pinta o sea que el juego podría haber estado mejor y como digo pues parece no estar terminado así que pues nada bueno se puede probar este juego que no es demasiado complicado salvo un par de momentos o rivales que puedan ser un poquillo más difíciles no se tendría que tener excesivos problemas para que te pones una atarra y te lo pasas seguro así que nada me despido un saludo